... Ama y vive la justicia, es el lema de la falla que Caritas Diocesana ha colgado como cada año en la fachada de su sede en Valencia. Con elementos del conocido juego Come Cocos, los balcones han sido adornados con palabras de solidaridad, fraternidad, justicia y fe. Una falla denuncia que este año pretende destacar la prioridad de la persona humana y sus derechos por encima de los intereses políticos y económicos. Las fallas es una fiesta en la que todo el mundo cabe, entonces ojalá la sociedad también asumiera ese valor de las fallas y que en la sociedad en la que vivimos todo el mundo ocupiese y todo el mundo participara como participan de la fiesta fallera. Además Caritas ya no solamente promociona y dignifica a la persona sino que sensibiliza, también la misión de Caritas es un poquito movilizar a la acción y sensibilizar sobre todo a los más jóvenes, a los niños de que un mundo mejor es posible. En el acto participaron la fallera mayor de Valencia, Estefanía López Montesinos y la fallera mayor infantil, María Donder y Sánchez, acompañadas por sus respectivas cortes de honor. En primer lugar, nuestro director, también, pero con los chicos siempre más. Tras la pencha del monumento elaborado por los participantes en el programa de acompañamiento a personas sin hogar, los voluntarios y los trabajadores de la institución, se leyó el manifiesto en torno al lema de la falla. Buenos días y bienvenidos todos un año más a este acto fallero solidario organizado.